Hace ya mucho tiempo que espero mi momento y ha llegado la hora de confiar a través de... Hoy se ha celebrado la 38ª edición de la tradicional judiada en el Real Sitio de San Ildefonso, en la paradera del campo de fútbol del Hospital. Un evento que ha congregado este año a 12.000 personas aproximadamente y que sirve para poner casi un punto y final a las fiestas del Real Sitio. Al evento se acercaron algunas de las personalidades políticas más importantes de la ciudad de Segovia, dispuestos a comerse un buen plato de esta gran judiada. Las fiestas están culminando, están culminando como se preveía, en perfecta armonía, como decía. La gente lo ha pasado muy bien, que es el fin último. Felicitar a los vecinos de la granja y a su alcalde por estas fiestas, por la judiada que dentro de un rato creo que vamos a tener ocasión de probar. A mí sí que me gusta mi mujer, no tanto. Pero vamos, y voy a intentarlo. Pero, ¿cómo se hace esta judiada? ¿Que se necesita? Se han echado 1.200 kilos de judiones. De panceta, oreja y morro llevan 700 kilos. 350 de chorizo, 200 de morcillas, 200 de cebolla. Eso es un poco a grandes rasgos los kilos que llevan. Un rey me enseña a volar, que es tu risa la que alumbra esta sombra, la que llena de cernuras esta piel. Y de esto abrazo el que abriga este alma, el que me llena de calma cada vez. Buena temperatura, buen ambiente y un producto convertido en marca de garantías son los mejores ingredientes para seguir con una tradición única en el mundo. ¡Gracias!